El canal RCN hoy tiene una capacidad de hacer en un día 10 novelas o series, 11 programas unitarios de entretenimiento, 8 programas de opinión y todo así en un día, simultáneamente. Y es que la capacidad del canal RCN para hacer no solamente un canal de televisión es el éxito sin lugar a dudas de sus novelas. Hoy somos líderes absolutos en información, en entretenimiento, en concursos y en novelas. En novelas, señores, somos un verdadero peso pesado. Bueno, Patrick. Vicky, las novelas son la niña bonita del canal RCN. Yo como actor me siento muy honrado de trabajar en un lugar que constituye un ícono en la creación de novelas súper exitosas. Títulos míticos. María, la vorágine, pobre Pablo, azúcar, la costeña y el cachaco. Todos quieren con María. Café con aroma de mujer. Podría decirse que Café con aroma de mujer fue la novela que abrió la gran puerta de las exportaciones de las treneras colombianas. Café viajó por más de 70 países del mundo y actualmente tiene dos versiones internacionales. Lo curioso de Café es que nunca se diseñó para hacer una tecnología de exportación. La hicimos para Colombia, con mucho asiento colombiano, con comidas, con dichos, con muchísimo paisaje de Colombia. La lección que tomamos todos al final de toda esta experiencia de Café es que se puede ser universal partiendo de lo local.